Ya tienes aquí la gran noticia del año. Ahora puedes contratar tu fibra con AirTelecom vivas donde vivas. Además en AirTelecom rompemos los precios. Fibra simétrica de 100 megas por 29,99 euros con cuota de línea e IVA incluido más fijo con llamadas ilimitadas. Sin sorpresas porque es para siempre. Además la fibra de 100 megas móvil con llamadas ilimitadas y 3 gigas por tan solo 39,89 euros IVA incluido. Llama ya al 983 80 11 42 o acércate a nuestras instalaciones de la calle Las Farolas número 8 en Medina del Campo. Las Farolas número 8 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 Las Farvas número 8 Las Far amor 7 Las Farolas número 9 Las Far времени Y parece ser que ya les tenemos pisando el coso de la rabá los tres primeros rodillos cuatro rodillos en el coso de la rabá José José y ahora seis, sí que sí, los seis novillos pisando la plaza de todos los de Medina y mucho cuidado que van a volver a salir al recorrido urbano mucho cuidado que van a volver a salir los novillos a las calles de Medina Muchísimo cuidado, por favor Seguimos repitiendo que van a volver a salir los novillos a las calles de Medina ¡Vamos! 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 Desargojen el túnel de entrada al el cielo que sale, por favor mucho cuidado que bajan a las calles de Medina ¡Cuidado que entra otro! ¡Mucho cuidado! ¡Incentamos meteles a los todiles! ¡Incentamos meteles a los todiles! ¡Incentamos meteles a los todiles! ¡Mucho cuidado con el novillo! Por favor, los que estáis en el túnel de entrada. ¡Aplausos para los pastores y directores de línea que hacen un trabajo espectacular! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí, los cuatro anonillos pisando el coso de la nada! ¡Por favor, cierran las puertas de entrada del encierro!